Hermosa cara, preciosa piel, la utilizaré como si fuera un papel Y escribiré lo que yo siento y cada parte de este cuento Y tu cuerpo será testigo, abre los ojos, míralo Si yo nos merecemos, nos queremos, nos tenemos y nos separaremos Siempre detenemos lo que sentimos, disfrutaremos todo lo que vivimos Si yo nos merecemos, nos queremos, nos tenemos y nos separaremos Siempre detenemos lo que sentimos, disfrutaremos todo lo que vivimos Eres la luz de todas mis mañanas Eres lo más que mi corazón ama Eres la vida de mi vida Eres mi religión Eres mi obsesión Eres tú Eres tú Tú y yo nos merecemos Nos queremos Nos tenemos No nos separaremos Siempre defendemos Lo que sentimos Disfrutaremos Todo lo que vivimos Tú y yo nos merecemos Nos queremos Nos tenemos No nos separaremos Siempre defendemos Lo que sentimos Disfrutaremos Todo lo que vivimos Amores hay muchos Pero no como el tuyo y el mío Demuéstrame lo que tú sientes En lo que yo en ti escribo En lo que yo en ti escribo Lo mucho que te amo Lo mucho que te quiero Tú eres mi mundo entero Y hoy nos merecemos Y hoy nos merecemos Nos queremos Nos tenemos No nos separaremos Siempre defendemos Lo que sentimos Disfrutaremos Todo lo que vivimos Y hoy nos merecemos Nos queremos Nos queremos Nos queremos Nos queremos Nos tenemos No nos separaremos Siempre defendemos Lo que sentimos Disfrutaremos Todo lo que vivimos Seguimos haciendo la diferencia Yo soy Yo soy Kenae La Voz Nenos Magnífico Veterano Misexurio Yo soy La Voz Inc Lelotronic Dime Nello Misexurio 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 Misexurio